Todavía no termina de comprarles el carro y todavía no terminan de firmar los papeles y ya les está cantando que se los compro Así es amigos, la Chepa Torres, el Fantasías Pinocho, el Mafofadas 3000, pues les compró un carro a sus hermanos después de que había dicho que les iba a comprar uno a cada uno Compró uno nada más para los dos y pues ya empieza a reclamarles o a cantarles que nadie va a hacer eso por ellos Sin más que decir, sean todos bienvenidos a un video más de... El Asadero Buenas, buenas, aquí andamos ya Ahí está Listo, ya andan firmando aquí porque ya compramos carrito Oh, qué interesante ¿En serio? No Eche su firma Para ellos Nadie le regala a nadie de 27 mil dólares, la neta no Y yo no lo digo por presumir y no se los voy a andar cantando ni nada porque yo ayer no me puse dueño No se los voy a cantar pero ya se los está cantando y que pues no se puso de dueño para que al rato manden diciendo Pero sabemos de antemano que la chepa, que el fantasías Pinocho, el mafofás 3000 Pues si adueña de las cosas aunque no sean de él Se las adjudica y la verdad pues todo lo que dice acerca de que él no se las va a cantar y que él no es el dueño Pues es pura mentira Al rato van a ver si salen en problema sus hermanos con él Les va a cantar que él les compró un carro y que no lo valoraran Que me quieren poner, que por esto, por lo otro Ahí ahí para que ellos enseñen a hacer Pues ahí ya tienen un carrito ahí ¿Un camo vas? Ya ratito que echan bien más ahí ellos se ponen de acuerdo y ya después compran otro ya Vaya oportunidad, verdad, no la puedo dejar pasar Pero ya traen un carro para comprarlo, ahí se los vamos a enseñar ahorita ¿Por qué te vas a ir a jugar a bus? Nada de Nissan, honditas, dice que está bueno Un Honda y es un Acord del Sport, de lujo De lujo, nada de andar con... ¿Tren buenos sonidos? Sí Pues sí No es el de lujo Buen sonido Sí La gente nos critica ahí pues y Y cómprales uno y que dejan lo que tú Que cojas el que quieran, como ellos no lo van a pagar Creo que es muy obvio que sí ¿Y los dos? ¿Y quién? ¿Y como regalo, hombre? Pues sí, no, no, para que te regalen un carrito Te van a regalar un carrito de mil dólares o de dos mil dólares Si alguien te regala ¿Quién te regala algo así? Muy bueno esto Y yo no lo canto, solamente lo afirmo Porque pues a mí nadie me ha regalado una cosa así Y yo pienso que nunca me la va a regalar nadie ¿Estás en lo correcto? Pues no piensas muy mal Mi querida Chepa Ya que si realmente te lo merecieras O si realmente tuvieras a amigos verdaderos O personas que te consideraran su amigo Pues creo que harían un bonito regalo Y pues te regalarían un carrito Una camioneta ¿Por qué? Pues he de entender Que algunos artistas Sus amigos les han regalado Pues detalles como carros Camionetitas Y definitivamente Como tú no tienes amigos Más los que te rodean Que son tus lambegotas Pues no te regalarán ni un peso Ya que dependen de ti Yo creo que ni un carrito de elotes Chuma Mira los baños dice Sí Igual enfrente de las firmas Y ese nomás es el primero ahorita Que van a tener A lo mejor después Uno nunca sabe Sí, uno nunca sabe A rato si nos van bien en Chile Pues compramos una casita para eso Ándale Un buen regalo Porque está bonito el carro Este, con poquitas mil ¿De agencia todavía? ¿De agencia? Con llantas Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ese era el que estaba Jode jode de la noche Sí ¿Por qué no le vas a hacer ese volumil O la cosilla esa Para que no te timbran? ¿De quién? Oye, me gusta presumir Me gusta presumir que me dieran tanto mensaje No, el mío está en silencio todo el tiempo ¿Para qué? Como siempre Evidenciando a la gente Dejándola en mal Para hacerse el chistoso Y la verdad, lejos de que se vea chistoso Pues da lástima la querida Chepa El patitas de molcajete Ya que, pues, quiere regañar a la gente Y ponerle en ridículo Porque con nada se le tiene contento Quiere que todo el mundo sea como él Que le ponga silencio a su celular Porque todos los mensajes se escuchan Y que ya por eso quiere presumir Y como siempre él haciéndose mafufadas Tres mil en su cabeza Bueno, pues aquí ya están las firmas ¿Ya lo más? Ahora vamos a ver el carro Y, pues, a que dé una vueltita ahí ¿Para qué? Para que le den Bueno, ahorita vamos a poner Listo con las placas Ya su nombre Tú es la segunda X ¿La segunda? Sí, la segunda X Aquí se lo voy a traer Aquí está ya la registración Y de una vez ¿Ya nada más su aseguranza? Cinco días Menos de cinco días Para que le saquen la aseguranza ¿Cuántas las tienes que sacar? Sí, tienes que ¿Por qué menos de cinco días? ¿Otra? Por leo ¿Y si tú la sacas? Aquí no, sí, güey Pues, vas a ser responsable Y te pueden parar Y ahora sí Ah Ya, un policía cuando no tienes la aseguranza Te da la placa Que... Sí Te da la placa Que no traes la aseguranza Casi casi lo normal Cuando sacas el carro Es cuando necesitas una de la aseguranza ¿Cuándo qué? Cuando sacas el carro de un dealer Sí Te la tienen la aseguranza Toda Estamos aquí, maestro No sé ustedes Pero... Yo veo tan felices A los hermanos Torres Porque su hermanito Pues, les compró un carro Y es que al firmar La... El contrato O la factura Pues, están súper contentos Se le ve Se les ve Y radian felicidad No caben de felicidad Tanto así Que hasta yo me pongo Muy feliz Por el carro que les dieron Pues, como ya les digo amigos Se ven tan contentos Y tan felices De que su hermanito Les haya regalado un carro O será que... Realmente estarán pensando En la que se metieron Que siempre En todo momento La chepina Hablará de que les compró un carro A sus hermanos Y que nadie Ha hecho eso Por alguien más Y que nadie De sus haters Les van a comprar un carro O les van a regalar un carro ¿Qué será? Vamos a ver amigos Ustedes son Los que tienen La última palabra Ustedes son Los mejores críticos Los vean los comentarios Si les gustó el video No olviden suscribirse Regalarme un like Y Ya saben Los veo En un próximo video De El asadero